El resumen del partido en la voz de Bruno Ginoquio. La iniciativa la tomó el equipo piurano con algunas situaciones de gol, sobre todo a través de los cuatro remates de larga distancia que tuvo Atlético Grado, pero sin generar mucho peligro. Intentó ganar algunos duelos individuales, como en esta jugada por izquierda, pero Giacobamba bien plantado atrás, prácticamente con cinco defensores. Acá el remate giró. Y no hubo tantas situaciones claras de gol a lo largo de los 90 minutos. La segunda mitad, aquí vamos a ver el remate a larga distancia de Pacheco. La jugada ya está anulada por la posición adelantada bien en línea de Ceballos. Y en el segundo tiempo mejor Giacobamba. Aquí la vamos a ver mejor. Plano abierto, la posición adelantada al fuera de juego del 9 de Grado, que hoy día jugó en reemplazo de Payares por un tema de precaución. Jugaba mejor el patrimonio, pero sin claridad, le faltó profundidad. Mucho de esto, ¿no? Mucho remate de larga distancia. Y un Giacobamba que lo esperaba, que buscaba apelar contra Olpe. Y con algunas situaciones, por las bandas. Y Giacobamba va a empezar con todo en el segundo tiempo. Aquí cerca, Ramos. Gracias al pase de Acevedo, le cruza el balón a Ruiz. Y por poco, se abría el marcador. A Grau le costaba, no tenía muchas respuestas a nivel colectivo. Aquí, un balón aéreo que le gana. Responde muy bien el portero Piurano. Los cambios mejoraron a Atlético Grau. Le dieron mayor equilibrio, sobre todo por fuera, por las bandas. Truvín Céspedes. Céspedes, AK7, Tejadita. Y aquí empiezan las más claras de Grau. Con Cano. Y este remate en el área, muy pero muy bien posicionado. Los de Céspedes. Estábamos hablando del minuto aproximadamente 40. Sobre el cierre del partido. Un Giacobamba mucho más metido. Que ya firmaba el empate en ese momento del compromiso. Y este remate, Quiroz. Y la muy buena respuesta del portero Anderson. De los más destacados. Pero igual, en línea general, me quedo con el trabajo de los 90 minutos por Acevedo.